hola a todos espero que estéis muy bien en el vídeo de hoy estamos en la tienda esfera y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes también algunas prendas de otras marcas las que suelen vender en el corte inglés por ejemplo a 29,99 desde la talla s hasta la xl tenemos este modelo de pantalón corto muy elegante me gusta mucho y además el tejido es de muy buena calidad cuenta con dos bolsillos uno en cada lado también se puede completar con un cinturón y los botones en dorado con brillo se ven preciosos el mismo modelo de pantalón también lo tenemos en rojo en azul marino en blanco y también creo que en color negro luego para completar tenemos un top precioso muy suave agradable al tacto lo estáis viendo en la pantalla muy básico y cuesta solamente 9,99 lo podemos encontrar desde la talla xs hasta la l y el mismo modelo de top también está disponible en blanco en azul marino y creo que en algún color más ideal para combinar con los pantalones que acabamos de ver luego tenemos este otro modelo un poquito diferente de manga larga vamos a ver el precio y cuesta 7,99 estaba a 12,99 lo podemos encontrar desde la talla xs hasta la l y yo lo tengo en color rojo y es muy práctico muy suave agradable al tacto cuenta con un gran porcentaje de algodón a lo mejor 100% de algodón bueno continuamos con más novedades muy interesantes como por ejemplo el top de punto que estáis viendo ahora mismo la pantalla se ve precioso cuesta 15,99 y lo podemos encontrar desde la talla xs hasta la l y los tirantes son finitos no son ajustables hay que tener en cuenta pero vamos yo creo que el diseño del top está genial y debe de quedar muy bien muy bonito y lo podríamos combinar con este pantalón corto también precioso a 19,99 desde la talla 36 hasta la 44 y además viene con el cinturón muy bonito el cinturón cuenta con una cremallera dos bolsillos otros dos en la parte de atrás y además cuenta con un gran porcentaje de algodón muy bonito no es demasiado corto ni largo perfecto también lo tenemos en este otro color o por ejemplo en azul marino al mismo precio luego por aquí en la parte de arriba creo que es un modelo diferente sí un poquito muy poquitas diferencias pero un poquito sí que es distinto y cuesta 19,99 también desde la talla 36 hasta la 44 también viene con el cinturón el cinturón precioso me gusta mucho y luego cuenta con cuatro bolsillos muy bonito este modelo y lo mismo lo podemos encontrar en camel en naranja en negro y en algún color más y aquí tenemos otro modelo de top también muy básico muy suave agradable al tacto ahí lo estáis viendo muy bonito me encanta y es así como que una prenda básica se puede utilizar como una camiseta interior o como un top cuesta 7,99 desde la talla xs hasta la l y los detalles de encaje se ven muy bonitos el mismo que hemos visto antes también lo tenemos en azul marino el que cuenta con los botones hasta abajo comprobamos el precio 15,99 desde la talla xs hasta la l así que luego a 19,99 desde la talla xs hasta la xl tenemos este modelo de vestido multicolor también muy bonito ahí lo estáis teniendo fresquito largo y no sé una prenda básica durante la primavera verano y también durante los primeros días de otoño otro modelo de vestido este creo que vamos a ver el precio por si a 29,99 desde la talla xs hasta la xl y la combinación de colores muy bonita es un vestido un poquito como más corto más o menos hasta las rodillas o así según la altura de cada chica también hay que tener en cuenta luego a 19,99 desde la talla xs hasta la l tenemos este modelo de mini falda también muy fresquita el tejido tiene mucha caída y se queda ajustadita en la zona de la tripita para completar tenemos un top con la misma combinación de colores también muy fresquito y vamos a ver el precio 19,99 desde la talla xs hasta la xl la falda está disponible hasta la talla l al cambio el top hasta la xl y bueno muy bonito conjunto queda y además está bien de precio continuamos con más novedades por aquí tenemos este modelo de bolso precioso a 32,99 tamaño medio cuenta con una cremallera principal metálica en dorado con brillo y luego no sé si podéis apreciar ahí en su interior tiene un pequeño bolsillo con una cremallera el forro es en color negro y el bolso es así como efecto ante otro detalle muy importante el asa en la zona del hombro es de polipiel no es completo cadena no y así no te hace daño en el hombro muy importante y luego fijaros en la parte de abajo también está protegido por si lo apoyamos o lo que sea entonces me gusta mucho este bolso también lo tenemos en color negro eso ya según el estilo de cada chica y además lo veo bien de precio y por aquí tenemos más novedades muy interesantes como por ejemplo a ver esto es un vestido bueno no sé lo que es cuesta 25 con 99 desde la talla xs hasta la l es un vestido de tirantes finitos muy finitos y el tejido muy suave agradable al tacto tiene mucha caída y no sé una prenda básica ideal para los días de verano días de vacaciones y cositas así luego a 22 con 99 desde la talla xs hasta la l también tenemos este modelo de pantalón muy suave agradable al tacto de tiro alto el modelo de pantalón es ancho y también está disponible con la combinación de colores en azul la que hemos visto a la izquierda luego a 9 con 99 desde la talla xs hasta la l tenemos este top también muy bonito y fijaros en azul marino con detalles en blanco también se ve muy interesante para completar también tenemos lo que es el pantalón a 22 con 99 desde la talla xs hasta la l con las mismas características que el otro que hemos visto antes un pantalón fresquito ancho de tiro alto sin bolsillos ni nada de detalles y muy suave agradable al tacto también con esta otra combinación en azul claro y al igual que el vestido que hemos visto antes multicolor aquí lo tenemos con esta combinación de colores también es un vestido de tirantes muy fresquito y supongo que el precio debe de ser el mismo por si acaso lo comprobamos vamos a ver y cuesta 25 con 99 desde la talla xs hasta la l y por aquí tenemos más novedades muy interesantes como por ejemplo vamos a ver otro vestido precioso fresquito cuenta con un gran porcentaje de algodón y también un poquito de lastano y vamos a ver el precio 25 con 99 desde la talla s hasta la xl y luego por aquí tenemos otro modelo un poquito diferente vamos a darle la vuelta es un vestido de tirantes finitos ajustables en color blanco bueno lo estáis viendo en la pantalla vamos a ver el precio también 27 con 99 desde la talla xs hasta la l como podéis ver es un modelo muy cómodo ideal para todos los días y se puede combinar con diferente tipo de calzado y luego también con las mismas características del tejido tenemos un top precioso tipo camiseta no a 9 con 99 desde la talla xs hasta la l con el cuello en v es un modelo ancho fresquito se puede combinar con mini faldas con pantalones en fin con lo que quiera cada una el mismo vestido que acabamos de ver en blanco también lo tenemos en los tonos verdes en azules al igual que las camisetas todas las prendas están disponibles en diferentes colores en rosa en azul en verde en blanco y con todas las combinaciones que hemos visto hasta el momento y lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla otro modelo de vestido también muy fresquito muy suave agradable al tacto ancho y la parte de arriba ya lo habéis visto es así cuello nube y vamos a ver 25 con 99 desde la talla s hasta la xl luego también lo tenemos en los tonos verdes eso ya según el gusto de cada persona a 9 con 99 es la camiseta y en los tonos verdes también el vestido en los tonos verdes o por ejemplo el mismo que hemos visto de tirantes lo tenemos en rosa en los tonos rosa no y bueno eso ya según el gusto de cada persona o según el estilo luego por aquí tenemos otro modelo de vestido con un estampado precioso multicolor muy bonito cuesta 29 con 99 desde la talla xs hasta la xl y los tirantes son ajustables ya que se atan así podemos ajustar según la necesidad de cada chica fijaros qué cantidad de tela me encanta este vestido y además queda genial con unas sandalias así bajitas más cómoda fresquita y arreglada desde la talla xs hasta la xl a 19 con 99 tenemos otro modelo de vestido en color blanco básico y no no es un vestido es una blusa no sé por qué dije vestido pero es una prenda básica se puede combinar con miles de cosas con un pantalón negro queda genial y bueno aquí tenemos lo que es el vestido en la parte de atrás efectivamente más o menos la misma composición del tejido y todos de la talla xs hasta la xl a 29 con 99 también muy bonito y además se puede ajustar en la zona debajo del pecho luego en la parte de abajo es así ancho y es un vestido no muy largo yo creo que queda un poquito más abajo de la rodilla de las rodillas a 25 con 99 las tallas dejar escritas en la pantalla tenemos este modelo de pantalón corto vaquero con cuatro bolsillos y a 19 con 99 desde la talla xs hasta la xl tenemos este modelo de blusita bueno es más o menos el mismo modelo que hemos visto al principio en color blanco pensé que era vestido pero es una blusa luego a 22 con 99 desde la talla xs hasta la xl tenemos otro modelo multicolor me encanta fijaros cómo son las mangas esta sí que me gusta y mucho y queda genial con un pantalón vaquero metida así por dentro con un pantalón de vestir en color blanco en fin con miles de cosas me gusta mucho la blusita multicolor me gusta bueno continuamos con más opciones el mismo modelo de vestido y la blusa también están disponibles con este otro estampado o mejor dicho con otra combinación de colores y no sé las dos opciones me encantan o por ejemplo el mismo vestido también lo tenemos de rayas al mismo precio y con la misma disponibilidad detalles fijaros cómo se ve en la parte de abajo es muy ancho han gastado muchísima tela para estos vestidos a 5 con 99 tenemos este modelo de camiseta muy bonita básica de manga corta con el cuello nube con un gran porcentaje de algodón y también un poquito de lastano y la verdad es que es preciosa la podemos encontrar en muchísimos colores muy básicos el blanco negro rojo azul y algunos más por ejemplo aquí tenemos otro modelo en azul claro con el cuello redondo a 7 con 99 desde la talla xs hasta la xl y también de manga corta luego también tenemos un top de rayas precioso en color blanco con las rayas en azul marino cuesta 9 con 99 está disponible desde la talla xs hasta la xl muy básico queda genial con un pantalón vaquero con un pantalón de vestir y una blazer en fin con miles de prendas según la imaginación de cada chica y si te gustan las rayas también tenemos este modelo de camiseta básica con el cuello nube de manga corta a 7 con 99 desde la talla xs hasta la xl y el mismo modelo de la camiseta la tenemos con esta combinación de colores o por ejemplo con el cuello redondo al mismo precio con la misma disponibilidad de tallas también de manga corta también el mismo modelo de camiseta en azul marino muy suave agradable al tacto fijaros en los detalles sobre todo en la zona del cuello en las mangas y todo eso yo doy mucha importancia a los acabados y los detalles siempre y también en estos otros colores en rojo en color vino en fin para todos los gustos a 5 con 99 desde la talla s hasta la xl tenemos este modelo como más básico y luego también en color negro en gris y no sé en cuál color más en muchísimos por ejemplo también en verde claro en verde militar con el cuello nube en blanco y y bueno por aquí tenemos algunos modelos de vestidos multicolor muy fresquitos a 25 con 99 desde la talla xs hasta la xl y en la parte de arriba es así cruzada luego en la zona de la cintura se queda ajustadito y luego en la parte de abajo es un vestido ancho el tejido tiene mucha caída y la combinación de colores también muy bonita la veo como más de otoño y bueno se puede utilizar durante todo el año es un vestido fresquito luego lo que son las mangas las podemos ajustar ahí vienen con las cuerdas y luego otro vestido con un estampado precioso multicolor una combinación de colores muy alegre desde la talla xs hasta la l a 29 con 99 es el mismo modelo simplemente cambia así efectivamente cambia el estampado y la combinación de colores pero el modelo es el mismo y la verdad es que se ve precioso ahí tienen las mangas ajustaditas se ven como un vestido diferente y también lo tenemos con otra combinación de colores en la parte de atrás luego en los tonos verdes en fin para todos los gustos y según el estilo de cada chica el top que hemos visto antes aquí también lo tenemos en azul marino con las rayas en blanco y vamos a comprobar el precio a 9 con 99 algunas prendas son de las típicas marcas del corte inglés de toda la vida y las otras son de la marca esfera ya sabéis luego también para completar tenemos pantalón corto vaquero a 29 con 99 desde la talla 36 hasta la 46 y viene con el cinturón un detalle muy importante así no lo tenemos que comprar por separado el pantalón lo podemos encontrar en azul claro más oscuro y en azul muy claro y también para completar tenemos una camiseta básica tipo canale a 9 con 99 desde la talla xs hasta la xl y independientemente de la talla el precio es el mismo pero independientemente del color el precio es el mismo en rosa en verde militar en azul en blanco y creo que en algún color más y también es muy suave agradable al tacto los colores muy básicos y fácil de combinar con otros y por aquí también tenemos otro modelo de camiseta básica en color rojo a 7 con 99 desde la talla xs hasta la xl con el cuello redondo y de manga corta también muy buena composición del tejido y se ve que es de buena calidad me gusta mucho la verdad es que me hace falta una camiseta básica pero la estoy buscando con el cuello en nube en color rojo tengo una de primar pero es muy larga y no me gusta luego también la tenemos en verde en azul claro en blanco en rosa en rosa por ejemplo con el cuello en nube y al mismo precio desde la talla xs hasta la l algunos modelos hasta la talla xl y otros modelos hasta la talla l bueno este modelo es un poquito diferente no tiene mangas no son así como unas mangas diferentes raras digo yo y bueno la que es en color blanco sí que es de manga corta y miramos el precio por si acaso ya que son modelos un poquito diferentes pequeños detalles pero sí que hay diferencia a 7.99 desde la talla xs hasta la xl o por ejemplo también en azul marino y también en color negro y bueno como podéis ver hay para todos los gustos y para todos los estilos también para completar tenemos otro modelo de pantalón corto un poquito más corto de este modelo y es así como más casual el otro es como más arregladito desde la talla 34 hasta la 44 a 25 con 99 y bueno en azul clásico con las costuras en naranja se puede completar con un cinturón cuenta con cuatro bolsillos y ya está un pantalón vaquero también está disponible en blanco aquí lo estáis viendo creo que es el mismo modelo si es el mismo modelo simplemente cambia lo que es el color cuenta con una cremallera metálica y el botón también metálico del mismo color y luego también lo tenemos en color negro así que hay diferentes opciones el que es en color negro cuesta 19.99 algunos colores están con descuento y otros no eso ya hay que ir mirándolo y fijarse bien por si estás buscando algún precio en especial continuamos con más novedades por aquí tenemos un top precioso tipo camiseta básico muy fresquito a 19.99 desde la talla s hasta la l y bueno como podéis ver es un modelo simple no tiene muchos detalles ni nada así lo podemos combinar con lo que queramos y además al ser tan ancho no te agobia ni nada lo puedes meter por dentro del pantalón o por fuera en fin según el estilo de cada una o según la combinación con otras prendas y todo eso está disponible en azul claro en verde militar en mostaza en blanco y creo que en algún color más no estoy segura en camel bueno lo estáis viendo en la pantalla colores básicos como que muy de otoño algunos y otros durante todo el año luego en la parte de abajo para completar tenemos otro modelo de pantalón corto son los que más me gustan te ves así como más arregladita y vas muy cómoda desde la talla 36 hasta la 46 a 29 con 99 y lo estáis viendo también viene con el cinturón de polipiel en marrón está disponible en azul marino en verde en camel en blanco más o menos los mismos colores que el top que acabamos de ver así podemos combinar las dos prendas en el mismo color y luego por aquí veo que tenemos algunas camisas a 12 con 99 muy buenos precios y las camisas son de muy buena calidad como por ejemplo la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla cuesta 12 con 99 desde la talla xs hasta la xl y luego también al mismo precio tenemos esta otra con mariposas y y bueno los tejidos son muy suaves y agradables al tacto tienen mucha caída cuentan con un gran porcentaje de algodón y cuentan con botones hasta abajo los botones son de plástico de buena calidad también a 12 con 99 desde la talla xs hasta la xl tenemos este modelo en color blanco y así son las mangas muy anchas muy básica en la parte de atrás tenemos otro modelo también muy interesante desde la talla xs hasta la xl también a 12 con 99 con el cuello camisa sin mangas en blanco con negro siempre queda genial y se puede combinar con muchísimas prendas luego en azul claro al mismo precio y con la misma disponibilidad de tallas también con botones hasta abajo de manga larga otra básica y bueno como podéis ver tiene mucha caída no se transparenta esta ya la hemos visto en color blanco luego también tenemos esta otra con animalitos a 12 con 99 desde la talla xs hasta la xl no sé a vosotros a mí personalmente las camisas de manga larga me gustan mucho para llevar como prenda única en la parte de arriba o también como una segunda capa también al mismo precio tenemos esta otra opción muy original me gusta la de mariposas por ejemplo creo que ya la hemos visto esta otra también ya la hemos visto está disponible en diferentes tonos y luego por aquí tenemos otros modelos así como fijaros en esta muy pero que muy bonita y además es como un poquito más gordita desde la talla xs hasta la xl a 12 con 99 100% de algodón en color blanco con detalles en azul muy bonita y la podemos utilizar como segunda capa también más o menos con las mismas características la tenemos en color blanco tengo una en azul claro y la utilizo muchísimo como una segunda capa por las mañanas por las noches sobre todo los primeros días de primavera otoño y bueno yo casi siempre tengo frío así que durante el verano también por las mañanas luego a 12 con 99 también tenemos esta otra lo que más me gusta de esta es la combinación de colores también es muy suave agradable al tacto y la podemos encontrar desde la xs hasta la xl luego esta otra de rayas también muy suave agradable al tacto tiene mucha caída y una combinación de colores muy suave cuesta 15 con 99 desde la talla xs hasta la l o por ejemplo esta otra también de rayas muy interesante así que hay para todos los gustos y las camisas básicas siempre vienen bien y luego también este modelo de bolso vamos a ver el precio 19 con 99 creo que tiene un pequeño descuento simplemente aquí no no está reflejado en la etiqueta pero creo que está a 14 con 99 o algo así en esta ocasión muchas ideas para decorar nuestro hogar y por ejemplo aquí tenemos plantas artificiales muy bonito se ve y estaba a 11 con 99 ahora cuesta 8 con 53 o algo así muy buen precio se ve precioso y no hace falta ni regar ni nada simplemente limpiar el polvo y ya está otra planta artificial preciosa con el macetero en color blanco tan solo a 6 con 25 muy buen precio y el macetero cuenta con las pegatinas anti deslizantes y además así no arañamos ninguna superficie luego tan solo a 7 con 99 tenemos un set de un juego de dos cestas rectangulares en diferentes tamaños y se ven muy bonitas también lo que son las fundas del interior se pueden lavar sin ningún problema en la parte de arriba tenemos mini florero en color blanco con un poquito de relieve a 4 con 15 muy bonito ideal para una estancia pequeña y luego también otro elemento de decoración muy interesante a 6 con 99 y bueno con el soporte metálico en dorado con brillo y luego la bola supongo que es de vidrio transparente y ya está marco de foto el que estáis viendo en la pantalla muy interesante vamos a ver el precio tan solo 4 por 75 muy bonito y bueno la verdad es que es así con la forma de una piña si te gusta ese tipo de decoración está bien de precio luego también tenemos un bote con tapa de vidrio con un poquito de relieve en color rosa también se ve muy original y vamos a ver si colocamos la tapa en su sitio cuesta 4 con 85 antes estaba a 7 euros creo que también está disponible en verde y en algún color más otro elemento de decoración en color blanco con brillo a 4 con 15 también muy original en la parte de atrás tenemos dispensador de jabón también precioso en color blanco con relieve y la parte de arriba metálica en dorado con brillo no tiene la pegatina con el precio pero vamos que está a 4 y pico menos de 5 euros este otro también se ve precioso un poquito más grande tiene más capacidad también de vidrio con relieve a 4 con 15 entonces el otro más o menos igual a 4 con algo a 5 como mucho los dos me gustan mucho creo que se ven muy interesantes y fácil de encajar en cualquier tipo de decoración también tenemos este accesorio a 4 con 75 viene genial para colocar las joyas y cositas así o según la imaginación de cada persona otro dispensador de vidrio con relieve en rosa a 4 con 15 muy buen precio y la parte de arriba metálica en plateado con brillo a 11 con 99 tenemos esta cajita rectangular de terciopelo en rosa claro y vamos a ver qué más encontramos por aquí otro modelo de florero es bastante pequeñito a 5 con 99 precioso me encanta cómo se ve así sobre todo las pepitas así en en lila aportan toques así como más de otoño naranja lila y todo eso se ve muy bonito luego por aquí hay muchísimos elementos de decoración muy interesantes también me ha gustado este joyero con estructura metálica en dorado con brillo y luego lo que es el joyero de vidrio incoloro por dentro tiene muchos compartimentos y todo y cuesta 15,99 creo que está bien de precio también está disponible en plateado eso ya según la decoración de cada hogar también tenemos está este elemento de decoración tan sólo a 7 con 99 con las letras en dorado mate bueno a lo mejor con un poquito de brillo con la base transparente de vidrio también un cenicero a 8 con 99 creo que es un cenicero no y fijaros como es así el cristal con va cambiando colores según lo vas girando o según de qué ángulo lo miras a 9 con 99 tenemos este modelo de portabelas parece así como una flor y luego en su interior se ve como un ojo eso es lo que veo yo no sé se ve muy original muy bonito y otro modelo de marco de foto precioso me encanta así con hojitas emplateado y cuesta 9,99 muy buen precio también puede ser una idea para regalar porque no apto para una foto de 10 x 15 centímetros en la parte de abajo tenemos más cositas por ejemplo este modelo de sexta vienen dos unidades a 12,99 en diferentes tamaños y bueno las clásicas básicas luego también otro elemento de decoración en metálico en dorado mate a cuánto no sé por aquí no pone el precio a lo mejor en la parte de abajo sí que lo encontramos ahí lo pone 9,99 no está mal y bueno sí que me gusta luego otro modelo de florero en color blanco con relieve a 12,99 muy original el diseño y se puede utilizar como un florero o simplemente como un elemento de decoración y ya está sin las flores o también con las flores artificiales y otro marco de foto para una foto de 10 x 15 centímetros también a 9,99 en dorado precioso lo tenemos el otro en plateado y luego este en dorado muy elegante me gusta el que hemos visto así con la forma de una piña como que no es tan elegante no es una tendencia al cambio estos en plateado y en dorado son muy elegantes para completar a 7,99 tenemos esta bandejita en dorado y luego otro florero también me gusta mucho cuesta 11,99 y con un poquito de relieve se puede utilizar como florero o de cualquier otra forma con flores naturales o artificiales como acabo de comentar también otro portabelas a 4,99 o se puede utilizar de otra forma no como un portabelas pero además en la misma sección también podemos encontrar una gran variedad de bolsos accesorios y cositas así no solamente artículos de decoración de todas formas en mi canal tenéis un vídeo con los bolsos de la nueva colección por si no lo habéis visto hay muchos modelos de bolsos que merecen la pena son de buena calidad y están bien de precio modelos clásicos elegantes y básicos se pueden utilizar para diferentes ocasiones diferentes eventos en fin ya sabéis cositas que merecen la pena a mí por lo menos la calidad de esfera me gusta mucho y los precios no están nada mal comparando con otras tiendas ya sabéis no es fácil encontrar por ejemplo un bolso elegante a menos de 20 euros y además también lo puedes utilizar para todos los días no todos los modelos claro está algunos que son como que muy de fiesta y bueno lo que son los artículos de decoración a mí personalmente me gustan mucho creo que los precios no están nada mal y son de buena calidad y los diseños ya habéis visto hay para todos los gustos y según la decoración de cada hogar siempre podemos coger algunas ideas y no siempre tenemos que comprar algo o comprar mucho podemos utilizar lo que ya tenemos y aportar un toque de algún artículo de decoración nuevo y ya está simplemente con comprar yo que sé un marco de fotos o una bandejita ya está aportas un toque distinto nuevo a tu hogar y bueno si os gustan los vídeos con los artículos de decoración de esfera entonces me lo dejáis en los comentarios y grabaré más vídeos como este y lo que son los bolsos y accesorios los cinturones y todo eso hay muchísimas cosas que merecen la pena y además los zapatos ya sabéis que están muy bien de precio y los bolsos los estáis viendo en la pantalla hay algunos que son muy bonitos y bueno hasta aquí el vídeo de hoy estas son las novedades espero que te haya gustado el vídeo o las novedades o a lo mejor has cogido alguna idea para ti o para tu hogar o simplemente te has entretenido un poquito si es así suscríbete a mi canal activa la campanita y pon dedito hacia arriba no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y también si te apetece me puedes seguir en mi instagram debajo del vídeo dejo el enlace y eso es todo ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre os espero a todos gracias feliz día cuidaros mucho os quiero chao chao no te olvides de activar la campanita y no te olvides de activar la campanita y no te olvides puedes ¡Gracias! Gracias.